Nos encontramos con la categoría de adultos de Factor X, esto de que os diga la categoría de adultos pica un poquito o no? No, pica si nos hubieran llamado los mayores o los Overs como en Reino Unido, los Overs para aquí para allá y digo yo, Uber que se ha acabado, game over, nosotros no, nosotros estamos aquí a apretarlo claro. Sois una categoría, yo creo, dentro de que todas son muy distintas entre sí los participantes, la vuestra es la más heterogénea, los más distintos entre entre vosotros, cómo lleváis esto? Pues muy guay porque en realidad es eso, no hay competición, como que no competimos entre nosotros porque cada uno es un padre y una madre así que yo lo veo guay bien. Yo la verdad que me siento muy apegado a ellos, muy apegado a nuestro productor, muy apegado a Montesinos y ya he dicho pase lo que pase Montesinos Team, o sea si yo salgo estaré desde mi casa apoyándoles porque le siento muy cercanos en el trato y todo y de verdad que unos compañeros maravillosos. Ahora quedamos tres pero cuando quedábamos los cinco que pasamos sillas parecía la cola del ambulatorio aquello, era un poco, o el arca de Noé sabes, en plan uno de cada especie, pero bueno ellos son como más heterogéneos ¿no? Ves las chicas, nos besan nosotros y no se sabe si somos de producción o si curramos aquí o qué, pero mola, mola. Os esperabais llegar hasta este punto porque la fase de las sillas es complicada ¿no? Bueno, las sillas y la decisión final que aquello ya es un acabar frito. Yo no me lo esperaba pero sí que lo proyectaba desde el primer casting de todos, de todos. Yo no me lo esperaba para nada, de hecho yo pensaba que no entraba ni al primero porque nunca me han cogido en ningún sitio entonces, jo, es una sorpresa y que dure, que dure. Óscar Boles y tú con tu estilo tan particular, esta especie de poesía reivindicativa, ¿te esperabas llegar a un programa como Factor X de misión nacional? Que a lo mejor podías buscar, podías pensar otro tipo de estilos. Yo la verdad que estoy flipando, estoy flipando de estar aquí, la verdad que viva Montesino, viva Factor X, porque me... y ya súper contento y yo qué sé, pues vamos ahí ¿no? Sobre todo aprovechar la oportunidad y que la gente se pueda oscarbolizar con mis letras y mi manera de contar los cuentos y las historias. Entiendo que tú vas a cantar lo tuyo o vas a hacer versiones también de otras canciones. No, la idea es cantar todos mis cuentos que puedas, que tengo las hijitas canciones con ganas de salir por la tele y nada, que la gente les guste y se oscarbolicen y luego ya nos vemos en el bar. Vas a lanzar otros mensajes, pues como el de la guerra, además, ¿tienes pensado utilizar tus canciones para lanzar alguna que otra proclama? Todas mis hijitas canciones en el fondo dicen algo, me lo dicen a mí, se lo dicen a la gente, puede ser algo diferente, pero bueno, si siempre hay un mensaje de esperanza, de amor, de crítica, puedes encontrar diferentes cosas dentro, sí. Como son las hijitas canciones, ¿eh? Les tengo mucho cariño, la verdad que las quiero con toda mi alma. Eso os iba a preguntar, ¿vosotras también vais a cantar canciones vuestras o no? Ah, no, no, yo de momento lo mío está de sorpresa, pero sí que... Para mí no nos lo cuentan. No, no, me refiero que de momento no voy a hacer canciones mías, porque creo que mi forma de llegar es algo que ya conocen, pero como yo lo hago, para que se vea el factor X. Pero que le has cogido mucho cariño a las canciones, hijitas de... Ah, sí, sí, o sea, estoy en la habitación con Oscar Bolex, es lo mejor que me podía pasar, o sea, factor X, gracias por ponerme con Oscar. Ya más que nada porque las conversaciones profundas que tenemos y luego canciones que me canta, que igual yo no creo que salgan porque algunas no creo que pasasen la censura, pero que son tremendamente buenas. ¿Pero de qué hablan? De todo, o sea, hay canciones, no te puedo decir una, pero es que es un tío que te hace pensar, y lo de estar de repente descojonándote y luego llorar, en la misma canción dices tú, madre mía. Tiene una para el orgullo gay que te lo digo, algún día lo petará. Pues yo la quiero escuchar. Vale, vale, pues sí, ojalá que sí, sería un placer. Bueno, y tú, ¿por qué estilo te quieres mover en los directos ahora? ¿Por qué estilo? En realidad no tengo un estilo definido, quiero ir creándolo poco a poco, y bueno, me encanta el rock, me encanta el R&B, así que no sé, quizá una mezcla de todo. ¿Nos quedamos con canciones propias, versiones? Pues me gustaría hacer alguna canción propia, me encantaría. De hecho, lo tengo pensado, pero a ver si puedo mostrarla. Bueno, hemos hablado de música, pero vamos a hablar de de salse, vamos a hablar de convivencia. ¿Cómo está siendo la convivencia en la casa? Bien, yo me siento un poco la madre, señora de todos. ¿Tú cómo vas a estar, Ramiel, si te han puesto otra cama? Sí, sí, no, yo feliz, o sea, con lo de la cama feliz, que en la otra me he caído por los dos lados, pero bien, estoy contento, estoy muy contento. Sí que es verdad que hay un choque ahí generacional, millenial, que es como, pues, lo hablaba antes, digo, llegué y estaban Noah y Malva, y llego y digo, aparecéis los Brady, cri, 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 no sabían quién eran los Brady, y digo, madre mía, es como los Serrano, pero de América, y dice, ah, vale, vale, pero quedé como incomprendido, y era como Maciel, ¿no? Hablando de aquellos tiempos que yo hacía… Fatal, fatal. Pero entonces, ¿qué pasa? Que los jóvenes están todo el rato con el móvil y no hay… Nosotros también, tenemos móvil, lo que pasa que hay, es un poco, ¿de qué hablamos entre nosotros? El otro día Óscar le hace a uno así, el otro le hace así, y se queda Óscar como, pierre papel tijera, ¿sabes? Fue como, ¿qué pasa aquí? Pero bien, bien, se lleva bien. El niño Bermejo, ya nos han comentado que ronca, pero a base de bien, ¿hay estos problemas también en vuestras habitaciones? Yo es que estoy sola, en la habitación. ¿En la más lista? Sí, entonces no tengo problemas de nada, de nada, de nada. ¿Y tú, Óscar Boles? Yo duermo con Ramí, la verdad que algún sonido he escuchado… ¿Algún sonido? Pero… ¡Clara! Tiene una cosa como la fusa nocta, ¿sabes? Que tiene una cosa aquí en la nariz, pues él por la noche se lo pone, se pone así, se pone como fusa nocta con la cosa en la nariz, y ya deja de roncar, y es una bendición. O sea, no queremos hacer publicidad de máquinas de esto, pero esto vale la pena que se expanda. Lo miraré. Sí, es un clip que es como una mariposa, que la pones con las alas cerradas y luego cuando la metes en la nariz se abre, y ya pues ya respiras toda la noche por la nariz. Y él dice lo de fusa porque parece que lleva un septum, porque sale así para afuera. Algún día tengo un vídeo de eso, de verdad, te lo digo, todos los gordos de España que ronquéis, buscadlo en algún buscador que no me paga y no voy a decir el nombre, y lo buscáis, que hay cosas para no roncar, hay maravillas. Oye, Rami, la última vez que nos vimos estábamos hablando de otro programa, Operación Triunfo, y ahora Factor X, ¿cómo cambian las cosas, eh? Pues sí, sobre todo porque cuando me hiciste la entrevista yo ya estaba pensando si me atrevía a presentarme o no, y dije, venga, sí, que echo un poco de menos la tele, me voy a presentar. Y ya venías además de una experiencia previa con Factor X. Sí, sí, y de hacer los coros en otro programa, jajaja, sí, ya, yo ya estoy como en casa, ya. ¿Cómo está siendo diferente esta experiencia en este Factor X? Pues mira, con todo lo que te conté en aquel vídeo, lo, si tengo que quedarme con un titular es… Y lo que no se ve en el vídeo. Y lo que no se ve, que el vídeo duraba muchísimo. Si me tengo que quedar… Y la conversación de después fue igual de larga. Y la de después, sí, es verdad. Vale. Si me tengo que quedar con un titular sería lo respetado que me siento aquí como artista, que no han querido cambiar nada, pero nada de nada. Y la accesibilidad de la dirección del programa. Que no hay que pedir cita una semana antes para poder hablar con el director. ¿Y te dan magdalenas de chocolate? Eh… no, ¿por qué? No, porque, no sé, por si nos daban aquí también… No, no, así que nos dan, pero ¿por qué lo dices lo de las magdalenas? Ah, palmeritas, perdón. Lo del vídeo. Vale, vale. ¿Vosotros cómo estáis viviendo la experiencia en Factor X que os está aportando como artistas? Más seguridad. Y más tablas, claro, en el escenario. Yo nunca me había subido a un escenario así para mí sola y, claro, impone mucho, pero te da… te da tablas. Yo he aprendido… bueno, no me lo quiero tomar muy en serio, ¿sabes? A ver si me voy a poner serio y se me quita mi esencia, pero sí, sí, la verdad que como hay tantos profesionales y todo y te dicen cosas muy interesantes, estoy aprendiendo mucho y, bien, disfrutándolo como un alucinógeno, ¿no?, que digo yo. A ver cuándo se me pasa. Que nos han contado esto. Claro. ¿Cómo es Montesinos? ¿Cómo es Montesinos como coach? Una pasada. Es como un colega, pero aparte con toda la sabiduría que tiene él de tantos y tantos años como productor y en la música y, la verdad, como un amigo. Sí, es muy cercano y te hace sentir como súper segura, sabes que cualquier duda se la puedes comentar y él te va a ayudar, sí que es súper bien. Sí, o sea, no hay nada que añadir, es un compañero más. Y si no hubiera sido Montesinos, ¿quién os habría gustado? Ahora me dice la categoría de Laura, ¿por qué? Porque son los jóvenes. No, no, que va, yo estoy muy bien aquí, de verdad, te lo digo. O sea, todo lo que tengo de experiencia, eso no me lo quita nadie ya, pero sí que es verdad que hay ahí. Pero, lo he contado antes también, Montesinos para mí era el segundo en el ranking, pero estoy súper contento de que sea él, porque ahora mismo intento ver a alguien que no fuese él y no me encaja. ¿Quién era el primero? Eh, Risto. En mi Risto estaba Risto, Montesinos, Laura y Xavi. Pero los cuatro, creo que podríamos haber, de los cuatro podríamos haber sacado algo. Risto es como que te ayuda a terminar el producto, ¿no? Montesinos como que entiende lo que tú quieres hacer y te hace que pase. Luego está Laura, que como cantante te entiende y puede mirar por ti. Y luego Xavi, que te ayuda a vender el producto cuando ya lo tienes terminado y precintadito, ¿no? O sea, que cualquiera de los cuatro hubiese estado bien. ¿Tú vienes igual? Sí. Yo Risto, quería Risto. Quería Risto. Pero nos daba miedo Risto con estas valoraciones que hace. Pero por eso mismo, porque era como, lo tengo en mi equipo, ¿sabes? No creo que me vaya a decir nada malo. Pero me quedo con Montesinos ahora. Muy bien. Bueno chicos, ya para terminar, ¿cómo afrontáis los directos? Hay nervios, hay un poquito de gusanillo, porque esto ya, si fastidias la actuación, no hay manera de repetir. Es que hay río. Sí, sí, sí. Ahora ya es verdad, ya estamos aquí, ya. Pero bien, bien. O sea, yo lo afronto con muchas ganas de que me voten, que se bajen la app y me voten y que nos quedemos una semana más, mínimo. Mínimo. ¿Vosotros, nervios? Yo estoy muy nerviosa, muy nerviosa. No sé qué va a pasar y estoy, pues eso, temblando, pero con muchas ganas, mucha ilusión y ganas de mostrar lo que hay. Muy bien. Oscar. Yo con ganas de cantar y lo que venga pues ya será un regalo, ¿no? A estas alturas y todo, ya lo que venga lo vamos a afrontar con mucha ilusión y alegría. Pues chicos, muchísima suerte en Factor X. Seguro que va muy bien y si no, oye, pues ya habéis conseguido un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, pues atentos para votarlos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!